D'Artés, yo no la violé, video, a 24, no pasó, no existió nunca, dijo sobre la acusación de Telma. Y afirmó, ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de mi habitación. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Soy un tipo grande, le dije. Mis hijos tenían la misma edad que ella. Por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así? Además, sostuvo que fue la actriz quien se le insinuó, tratando de besarlo en el cuarto, pese a que estaba de novia con un compañero de elenco, Juan Guilera, circunstancia que el actor remarcó más de una vez. Pero, ¿por qué la actriz lo denunció? No sé, ella sabrá, no sé qué pasó con Telma, respondió. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para cambiarme la tarjeta porque no le funcionaba. D'Artés, ella me quiso dar un beso, video, a 24, volvimos en el avión. Continuó. Yo no estaba solo. Estaban los grandes, los padres de Brenda, Asnikar, los de Laurita Esquivel, los productores, la gente que los cuidaba. ¿Nadie vio eso? Al otro día volvimos en el avión y creo que Telma se sentó al lado mío. Si pasara algo así, sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos, somos todos tan enfermos. Mucho más no hay que hablar. Estoy muerto, indignado, con una bronca increíble, aseguró el actor, quien agregó que llegó a tener pensamientos muy oscuros tras la conferencia de Fardín. Ya está yo estoy muerto, declaró, tanto, típicamente, como en lo que se refiere a su carrera artística. Lo único que quiero es que la gente sepa mi verdad, yo nunca violé ni acosé a nadie. Y minutos después, agregó, si esto es cierto, soy yo el primero que me mato, soy yo el primero que me condeno. D'Artés y su presentación en la justicia, video, A24. Después de asegurar que se pondrá a disposición de la justicia de Nicaragua, donde Fardín radicó la denuncia, nunca me borré, estoy acá. Resaltó, dijo desconocer los motivos que llevaron a Ana Rosenfeld a presentar su renuncia, no estoy de acuerdo con lo que hizo, Rosenfeld, pero lo entiendo y le dije que está bien. No puedo obligar a la gente que me crea. Además, D'Artés adelantó que tiene pruebas que podrían eximirlo, pese a que todo sucedió hace nueve años. Y pidió que se realice un razonamiento, si esto fuese mentira, lo que dice Telma, ¿qué pasaría? Porque me están llevando a cualquier lado, advirtió, y habló de Etienne Mujeres, por el colectivo Actrices Argentinas, diciendo y avalando cosas que no son ciertas. El ex actor de Simona, la ficción que encabezó en medio del escándalo por la acusación de Calu Rivero, reparó en su mujer desde hace veinticinco años, María Leone, y sus dos hijos adolescentes. Quiero cuidarlos. Con ellos está todo bien. Son seres increíbles. D'Artés, yo estoy muerto, video, a 24, una hora antes de este reportaje, aclaró que no habló antes por recomendación médica, debido a, la locura mediática, que desencadenó la denuncia de violación, D'Artés primero se manifestó con un mensaje en su cuenta de Twitter. Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor, escribió el ex protagonista de la ficción Patito Feo, en cuya gira se dio la supuesta violación a Fardín. Además, usó ese tuit para anunciar la entrevista con Viale. Lo hice, para contar mi verdad, que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad, remarcó D'Artés. El mensaje de Juan D'Artés en Twitter esta mañana, al actor lo esperaban en tribunales para una audiencia con Calu Rivero, en la causa que le inició a su ex compañera de dulce amor por «daños y perjuicios». La demandó por, según su razonamiento, haber «manchado su nombre y honor» cuando lo acusó de abuso en las grabaciones de escenas de sexo de la ficción de Telefeo. Sin embargo, D'Artés no concurrió a su cita con la justicia. Calu sí se presentó y al salir de la audiencia, donde las partes no se pusieron de acuerdo, «el juicio seguirá su curso», la actriz destacó, «hoy es un día en el que la mujer por fin ganó». Luego repitió lo que sonó con fuerza el martes en el multiteatro, en la conferencia de Telma Fardín, convocada por el colectivo Actrices Argentina, «no es no». Mira cómo nos ponemos, Telma Fardín, respaldada por actrices argentinas, al momento de realizar su denuncia contra D'Artés aquí, la entrevista completa de Mauro Viale a Juan D'Artés.